El día que nació fue el día más feliz de su vida. Es perfecta. Debo elegir el nombre perfecto para ella. Y así fue, le pusieron Quisentemo. Quisentemo creció y cuanto más crecía, más le encantaba su nombre. Le gustaba cómo sonaba cuando sus padres la llamaban. Quisentemo, despierta, ven a comer. Le gustaba el sonido cuando decía su nombre bajito en frente al espejo. Quisentemo, Quisentemo, Quisentemo. Mi nombre es perfecto. El día que tenía que ir a su escuela estaba muy alegre. Chupi, viva la escuela. Pero algo inesperado pasó. Bueno niños, vamos a pasar el listado. Todos digan presente cuando escuchan su nombre. Luisa. Presente. ¿Rita? Presente. Victoria. Presente. ¿Crisentemo? Presente. Es súper largo. Casi no entra en la tarjeta. No me pusieron como mi abuela, por eso mi nombre es especial. Pero usted se llama como una flor. Entonces mi nombre no es perfecto. Maestro, el nombre de Quisentemo tiene 10 letras. Es tan largo. Gracias por el comentario, pero en este momento no estamos contando letras. Si tuviera el nombre como Quisentemo, me lo cambiaría. Ojalá pudiera. Bienvenida a casa. ¿Qué dices? Quisentemo es un nombre perfecto. El nombre perfecto para mi madre. Quisentemo se sintió mucho mejor después de pasar tiempo con su madre. Esa noche Quisentemo tuvo el mejor sueño. Soñó que su nombre era Eva. Miren, hasta parece una flor. Vamos a arrancarla. A ver cómo huele. Fijo, huele feo o no huele a nada. El nombre es horrible. Y presentemos como una flor. Las flores viven en los jardines, entre gusanos y cosas cochinas. Gracias por la aclaración, niñas. Pero estamos en recreo. No estamos estudiando las flores. ¿Qué nombre tienes? Es horrible. No me lo creo. Ni yo. Bienvenidas a casa. La flor no es para mí. Dice que sube la flor. Hace como que me arrancan y me huelen. No hagas caso, cariño. Son unos envidiosos. ¿Cómo no van a tener envidia de un hombre tan hermoso? Esa noche Quisentemo tuvo una pesadilla. ¿Qué pasó, cariño? ¿Estás bien? Soñé que era un Quisentemo de verdad. Tenía ojos y pétalos. Me arrancaba las hojas y quedé solo con el tallo. Me asusté mucho. Eso es un sueño. Esta tarde conocí a su nueva maestra estrella. Su voz es hermosa. Es la más amable y cariñosa. Y quiero ver su barriguita. Quiero darle una buena impresión. Niños, en mi clase vamos a hacer un musical. Voy a darle los papeles. Soy la reina de hada. Soy la princesa mancosa. Soy el infante de ensañero. Soy la flor margarita. Y nos vemos una margarita. Y nos vemos una margarita. Una margarita. ¿Qué nombre es el peor? ¿Qué les da tanta risa? ¡Sí, salvemos! Su nombre es muy largo. ¿Su nombre no come mi tarjeta? Yo me llamo como mi abuela, pero ella se llama como una flor. Su nombre también es largo. ¡Largo! Y también me llamo como una flor. ¿De veras? Sí, mi nombre es Malvarrosa Estrella. Y si mi bebé es una niña, le pondré Crisantemo. Me parece un nombre perfecto. Crisantemo no podía expresar lo que sentía. Se sentía feliz y radiante. Quería exclutarle el mundo que se llamaba Crisantemo. Yo me quiero llamar Claverito. Yo a Macona. Y yo a Susena. Mi nombre es perfecto. Estoy absolutamente convencido. Musical fue un éxito y a Crisantemo le pareció divertidísimo. Crisantemo estuvo maravillosa en el papel de Margarita. El único error lo cometió Victoria, que se olvidó decir algunos versos. Pero Crisantemo estuvo para ayudarla. Poco después la maestra estrella tuvo una preciosa niña. Y por supuesto le puso de nombre Crisantemo. 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 Crisantemo.